Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva actividad de la Casa de Alicia Virtual. Corresponde, aunque con muchos nos conocemos, pero sí hay muchos que es la primera vez que participan de una actividad dentro de este formato, presentarme. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Antigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el 2014, por el concurso de proyectos de gestión cultural, tengo la alegría y el desafío de ser la directora de esta dependencia cultural de la ahora Dirección General de Enseñanza y Educación Secundaria, la Cátedra de Alicia Boyena, o la Casa de Alicia, como nos gusta llamarla y como la conocemos en esta gestión. Desde ese lugar les doy la bienvenida a todos. Lo primero es agradecer al equipo que integro y sin el cual sería imposible llevar adelante todas las actividades que se desarrollan en este centro cultural, y en especial a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, docente de comunicación visual, y encargada de toda el área de comunicaciones dentro de la Casa de Alicia, con quien todos ustedes han estado en contacto y están en contacto en este mismo momento, sin quien, sin duda alguna, sería imposible comunicar y llevar adelante, sobre todo, la reinvención que nos implicó, para nosotros también, como para todos, el desafío que atravesamos en el 2020, y la creación de todos los formatos que incluye la Casa de Alicia Virtual, que no es únicamente la plataforma Zoom. Hechos los agradecimientos al equipo y a mi compañera, especial y fuerte agradecimiento y bienvenida a la profesora Gladys Clavijo y al profesor Álvaro Camacho, que además tuvieron la gentileza, la deferencia de traer esta propuesta que integra la agenda de actividades de nuestra Casa en el 2021. Son los autores del libro América inmensa, diversa y profunda, Geografía para segundo de ciclo básico, de hecho es un texto recomendado para los cursos de Geografía de la reformulación 2006, en ese curso de segundo. Hoy ellos van a compartir con nosotros sus contenidos, los contenidos de esa producción, los procesos de creación de esa producción, que por lo que estuvimos hablando son bien interesantes, y además obviamente se va a generar la instancia de intercambio con ustedes para ver cómo llevar este texto y esta propuesta de los colegas, de los docentes, al aula y a la interacción con los estudiantes. Así que ellos son los protagonistas hoy, y antes de cederles el micrófono y la palabra, voy a hacer algún recordatorio que todos tenemos por todas partes, porque lo mandamos por mail, está en el grupo de WhatsApp, pero nunca viene mal, porque de pronto hay algunas personas que han sido invitadas y no participaron de esa instancia de intercambio. Como siempre tratamos de mantener los micrófonos silenciados, en lo posible, si es posible también de pronto las cámaras, para que no se complique tanto la conexión, la conectividad. Se va a generar, por supuesto, y lo decía recién, ya lo conversábamos tanto con Gladys como con Álvaro, una instancia en la que ustedes van a poder formular preguntas o hacer comentarios, intercambiar con los profesores, y para eso, mejor no habilitemos, porque somos muchos y siguen ingresando compañeros, por suerte, no habilitemos los micrófonos, vamos a utilizar el chat de Zoom como vehículo para expresar las preguntas, y tanto los Álvaro como Gladys, como yo, vamos a estar atentos a ese chat, como para ir comentando y las preguntas o las inquietudes que ustedes tengan. Por el grupo de WhatsApp, recuerden, tienen siempre la posibilidad de vehiculizar todas las inconvenientes técnicos que les surjan para que puedan participar sin problemas de este encuentro. Bueno, de nuevo, agradecerles a todos por ser parte, por estar aquí, en esta preciosa tarde, que va a ser más linda a partir de que nos estamos encontrando, muy bienvenidos, Álvaro y Gladys, y silencio mi micrófono, activen el de ustedes, que los protagonistas son ustedes y este libro sobre América, que me tiene con mucha curiosidad, además. Muy bien. Bueno, buenas tardes para todos, gracias por estar junto a nosotros. A mí me van a ver clonada, ya lo digo, porque al tener un problemita de audio en la computadora, quizás me vean en dos pantallas, pero ahora estoy trabajando desde el teléfono, así que sepan disculpar, pero esas cosas, creo que los docentes todos estamos más que acostumbrados a que nos puede pasar, y bueno, siempre sacas un haz de la manga, para salir aireosos de esta situación. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí. Sí, perfecto, bárbaro, gracias Álvaro. Bueno, en primer lugar, se escucha, bárbaro. En primer lugar, bueno, agradecer a la Cátedra Alicia Goyena, Beatriz, a todo su equipo de colaboradores, por permitirnos, ¿verdad?, este espacio de comunicación y de encuentro, y reencuentro, con muchos de nuestros colegas. Agradecer además a la Editorial Índice, a Adriana, y también a su grupo de colaboradores, que nos apoyaron en todo momento, junto a Álvaro, para poder hacerle llegar a ustedes este texto, del cual, digo, vamos a hablar en un ratito, digo, cómo fue ese proceso de creación y cómo surgió. Muchos son, obviamente, los agradecimientos, pero a la Cátedra, al Editorial, a aquellas personas y a aquellos docentes que nos fueron acompañando a lo largo de este proceso, y agradecer también la confianza y la libertad que se nos dio para poder plasmar en ese libro, ¿verdad?, esa forma de ver la geografía que tenemos y que compartimos con Álvaro desde que nos conocemos como docentes, que hemos trabajado juntos. Sin duda, muchas veces dejamos, ¿verdad?, una frase para el final de toda presentación. Yo escogí una para empezar esta presentación, luego de los agradecimientos, que sin duda Álvaro ahora, en unos minutitos, ya va a complementar. Es una frase de Bernard Shaw que me encantó, y que dice así, se las voy a leer. La imaginación es el principio de toda creación. Imaginas lo que tú deseas, persigues lo que imaginas, y creas lo que persigues. Y bueno, este libro creo que ha recorrido un poco ese proceso de pensar una geografía, esa geografía que queremos y que está plasmada allí. La imaginamos, ¿verdad?, perseguimos ese sueño, y bueno, hoy queda realizado en esa publicación que queremos compartir con todos ustedes. Es un libro para estudiantes, pero que sin duda los docentes acompañarán a los estudiantes en ese viaje imaginario, en ese recorrido por los territorios de América. Álvaro sin duda va a tener que agregar alguna cosa más en toda esta presentación, Álvaro, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias Gladys, gracias a todos por estar, gracias por venir desde la virtualidad. Se me escucha, ¿no? Creo que veo algunas caras conocidas para mí de hace mucho tiempo. No quiero empezar a nombrar porque sería injusto si no, pero los veo sonreír por ahí. Hay colegas, exalumnos, colegas con los cuales nos formamos, compañeros del IPA, bueno, compañeros de trabajo, y mucha gente joven, por suerte, que se ha animado a estar hoy, y eso es lo bueno porque uno ya está quizás en una etapa más de pensar en el retiro, y bueno, es lo importante de compartir. Y creo que la frase que eligió Gladys sintetiza muy bien en la idea de un poco del libro, esa idea de imaginar, de crear y de perseguir algo. En este caso, nosotros estamos convencidos con Gladys, y bueno, convencidos desde nuestro lugar, de que hay una forma de trabajar la geografía que quizás hay que modificar, hay que cambiar, hay que agregar. Todas son válidas, pero bueno, estamos parados desde un lugar en el cual desde hacía tiempo encontrábamos en nuestro trabajo en formación docente, sobre todo que compartíamos en Magisterio, lo que es la formación de los futuros maestros, la necesidad de escribir algo diferente. Si bien escribíamos artículos, pero nunca habíamos pensado en escribir un libro, o sea, no somos escritores, somos docentes de aula, y eso es lo que más nos motivaba incluso a buscar esas instancias. Ocurre que el libro surge de una manera imprevista, yo a muchos kilómetros de distancia, de noche, doce y media de la noche, me llega un correo, no lo iba a abrir, lo iba a desechar, y bueno, ese correo, hay una invitación de parte de Marta, la correctora del editorial Índice, en la cual, bueno, por eso acá viene otro agradecimiento para un querido profesor, que lo tengo que nombrar, que es Miguel Liguera, el cual, bueno, hace los contactos, y a partir de ahí comienza el preguntarme, primero, porque me surge a mí, si embarcarnos o no en esta aventura. Conocí a Gladys, hace 15 años que la conozco, y dije, bueno, vamos a charlar con Gladys la posibilidad de hacer algo que pueda ser un instrumento, una herramienta que ayude a los estudiantes, porque lo bien lo dijo Gladys, esto es un libro para el estudiante, no es un libro para el docente. Sabemos bien que puede brindar herramientas, y que quizá está pensado, digamos, indirectamente, para que el docente también pueda cambiar, a veces, la forma en que trabaja con un texto, de la forma en que el alumno se acerca a él, de la riqueza que hay detrás de un formato diferente, porque en realidad siempre cuestionamos un poco, los docentes, capaz que algunos cuestionan más, otros no tanto, el tipo de libro con el cual estamos trabajando, y no encontramos a veces el que nos gusta. A mí me ha pasado, y hablo al título personal, que uno tampoco recomienda a uno en particular, sino que la riqueza está en recomendar varios, diferentes, y bueno, y acá nos embarcamos, como decía Gladys, en empezar a escribir un texto en un formato diferente, un texto desde la narrativa, parecido a una novela, donde hay protagonistas, y donde esos protagonistas son los estudiantes. Y nos parecía que, bueno, que el eje del libro, más allá de que lo disciplinar, tiene un peso fundamental, porque es un libro de texto de geografía, tiene que haber también herramientas, tiene que haber, bueno, una bitácora de viaje al final de cada capítulo, ahora vamos a empezar a trabajar con eso, pero sobre todo, que tenía que cambiar el formato en el cual, para nosotros, venía haciéndose, y bueno, se dio la oportunidad, tuvimos a un colega corrector también, Roberto de Sousa, que nos hizo la lectura crítica, más que corrector, la lectura crítica, y bueno, y el apoyo de un montón de gente que nos dio para adelante en esto. No sé Gladys, si vos querés, yo voy y empiezo con la presentación, un poco para plantear, compañeros, va a haber una presentación, vamos a trabajar dos tramos del libro, y ahí ustedes van a poder aportar, discutir, digamos, intercambiar, ¿qué les parece? Capaz que alguno ya lo tiene, quizás otro no, y bueno, la idea es compartirlo, esta es la segunda instancia que nosotros hacemos una presentación, la anterior fue presencial, en, bueno, en Canelones, porque es el departamento que nosotros trabajamos históricamente, y bueno, en donde se nos dio la posibilidad de mostrarlo, y hoy, gracias a la Casa de Alicia, podemos llegar a mucha más gente en distintas partes del país, y acá vemos no solamente colegas de geografía, sino colegas de trabajo, y de, digamos, de instancias, de compartir en otras ocasiones, a través de formación docente, sobre todo. No sé si te parece Gladys, quieres decir algo más. Yo comparto. ¡Bárbaro! Digo, perfecto, todas las, los aportes que has realizado, de pronto empezamos a compartir. Ahí está. Esa primera diapo que ustedes tienen en pantalla, marca el inicio del libro, ¿no? Un poco con esa frase de Ergan Moren, que habla sobre la inteligencia, una inteligencia incapaz de percibir el contexto y el complejo planetario, convierte a las personas, ¿verdad?, en ciegas, inconscientes, irresponsables. Es una frase fuerte, pero que realmente encierra mucho de lo que uno cree como docente de geografía, que se debe trabajar la geografía con nuestros estudiantes. Y es una invitación al libro, empieza siendo una invitación, a un viaje imaginario, a un recorrido, que no se va a dividir en capítulos, se va a dividir en tramos, ¿verdad? Esos tramos van a ir marcando diferentes recorridos donde esos siete protagonistas, cinco estudiantes y dos docentes de geografía, van a transitar por el territorio americano, viendo sus complejidades, viendo las diferencias, viendo los puntos de encuentro, apreciando no solamente los paisajes, sino también analizando, reflexionando. No es simplemente un recorrido o un viaje virtual. Hay un contenido obviamente académico y un respaldo, ¿verdad? Sobre los contenidos programáticos que deben ser abordados en el programa de segundo, que tenemos aún vigente, ¿verdad? Aunque sabemos que es bastante antiguo, desde el 2006. Pero el libro intenta eso, ser una invitación a desarrollar, ¿verdad? la creatividad, la imaginación, a viajar junto a los personajes, a ese reencuentro con el texto, a ese reencuentro con la lectura, y que el docente se convierta también en un acompañante, ¿verdad? de ese recorrido, y que quizás sea, bueno, un pequeño aporte, un pequeño grano de arena a esa enseñanza de la geografía que pretendemos hoy, ¿verdad? En este siglo XXI. No sé qué opinas tú, Álvaro, para agregar por acá en este inicio. No, coincido contigo, Gladys, en lo que estás diciendo, y acá, recalcar nuevamente, el libro, obviamente, es una narración, emulamos en cierta manera, digo, obviamente, sin querer llegar a ello, al viaje, a diario de motocicletas, de viaje que Guevara comienza por Argentina, nosotros también lo iniciamos en Uruguay, hasta llegar al norte del continente, hasta Alaska, Canadá, más precisamente. Entonces vamos recorriendo todo ese territorio tan complejo, tan diverso que es nuestra América, con las riquezas y las vivencias que le pueden aportar a los estudiantes. Entonces, Juan, estoy leyendo porque no me acuerdo de los nombres ahora, Juan, Laura, Josefina, Andrés, Tatiana, y Mabel y Daniel, que son los profesores. Entonces, en ese, digamos, texto, los estudiantes van participando en ir construyendo juntos el tema de los aprendizajes, el poder desarmar algunos preconceptos, el poder plantearse las dudas, el poder gestionar situaciones, problemas en la cotidiana porque ellos están vivenciando el lugar, están vivenciando el continente, están recorriendo a lo largo de esos miles de kilómetros en diferentes, digamos, medios de transporte y en el cual se tienen que enfrentar a situaciones de la vida cotidiana. Entonces, puede pasar que se les pincha el ómnibus en la Patagonia Argentina al medio de la noche porque tienen que llegar a determinado destino o se encuentran que conversan con una señora mayor, Ema, en plena Patagonia chilena rumbo a Santiago, llegan a la casa de una colega Silvia y viven un sismo en Chile mismo o se pierden en el medio de lo que son las favelas de Sao Paulo, viven los problemas de un migrante en la frontera México-Estados Unidos, los azota quizás una tormenta tropical en el Caribe. Entonces, todas esas temáticas están vividas, perdón, o vivenciadas o creímos nosotros que era importante que lo vivenciaran los estudiantes a través de sus palabras. Obviamente que son textos en los cuales fueron corregidos, en los cuales hay mucho cuidado de parte de la editorial también y los docentes, como decía Gladys, acompañando, los docentes guiando, el docente estando presente y también tratando de que el estudiante gestione el uso de las tecnologías, el uso del código QR, no pusimos, por ejemplo, acá actividades al final del texto, como estamos acostumbrados, porque dijimos actividades donde muchas veces las actividades se transforman en ejercicios y la realidad desde la concepción nuestra o como nosotros pensamos, Gladys, corregime, si en algo no me salgo, es que en realidad es trabajar en base a problemas, a situaciones problemáticas en las cuales hay que resolver y que le implica al estudiante poner en juego determinadas herramientas para poder hacerlo. Entonces, quizá aparece esto, el por qué hacemos este tipo de texto, el para qué lo hacemos y el cómo lo hacemos. Entonces, hay un poco, creo que fuimos diciendo ¿por qué? Porque muchas veces, quizás desde nuestro lugar y sobre todo acá lo planteamos desde el trabajo en formación docente, cumplimos además del rol de docentes en secundaria, Gladys tuvo un rol en otro momento hasta el año pasado como inspectora de asignatura, pero compartimos como docentes de aula en formación docente muchas veces la dificultad del trabajo con el texto, el trabajo con la lectura, con la comprensión del texto, con la generación de texto, con cómo el alumno lee, qué lee, si gusta o no de ello, cómo se motiva, crea o no, y encontrábamos la dificultad sobre todo en formación docente en primaria, con los textos de primaria, pero el campo de trabajo también es secundaria. Entonces, ¿por qué? Porque pensábamos que había que darle un vuelco en algunos aspectos, no sé si colmamos las expectativas o no, pero que había que hacerlo. Gladys, capaz que... Sí. No, no, impecable, digo, sí, fuimos por ahí, ese es el camino que recorrimos con Álvaro, porque esa era nuestra forma de pensar en un cambio, sabemos, lo han dicho muchos docentes también, investigadores, por allí en la presentación aparece incluso una expresión del doctor Pelle, donde habla también de la necesidad, ¿verdad?, de un cambio importante en la geografía, en la forma de presentar los contenidos, en la forma de trabajar, en nuestras metodologías de trabajo, y nos ocurría que este formato tipo novela lo que podía hacer era entusiasmar a los jóvenes estudiantes, ya que participarían, ¿verdad?, con su imaginación en ese viaje, serían protagonistas de ese viaje también, porque al final de cada tramo, en esa bitácora que aparece, donde no aparecen actividades, como decía muy bien Álvaro, se deja la libertad, tanto al estudiante como para el docente guiarlo, de los aspectos que más le interesaron de ese tramo, si compartieron quizás alguna de las inquietudes que los personajes tuvieron, si compartieron, ¿verdad?, alguna de las, de los intercambios que se daban entre los jóvenes, el docente poder plantear quizás allí en esa bitácora, ¿verdad?, alguna actividad, por eso no lo quisimos condicionar con actividades, porque queríamos desestructurar lo que era un texto común y hacer algo completamente diferente, creíamos que ese cambio era necesario, no sabemos si fuimos por un buen camino, como decíamos Álvaro, pero por lo menos el intento o el inicio de un intento de cambio en los textos que sea un pequeño aporte para ello, ¿verdad?, esa es la idea. Y algo interesante también que aparece allí en el título del libro, ¿no?, y aquí ya empezamos con algunas ideas que vamos a ir tirando a los profesores. Esa América inmensa, diversa, profunda, que mencionábamos, ¿verdad?, al inicio del libro, son calificativos que se nos fueron ocurriendo, pero que no son los únicos, y quizás pueden ser esos mismos adjetivos el pretexto para que el docente pueda trabajar con sus alumnos, a ver, una vez realizado ese recorrido, ¿de qué otra manera si coinciden con esos calificativos o qué otras cosas se les pudo haber ocurrido después de haber realizado ese viaje? O sea que ya el título mismo intenta al menos provocar el diálogo, la opinión, ¿no?, la reflexión de los chicos con sus docentes. Creo que por ahí iría, ¿verdad, Álvaro? Creo que sí, Gladys, que hay un tema que en el para qué, y tú lo dijiste y volviste al título nomás, que nos llevó tiempo pensarlo e incluso la introducción y cómo lo hacíamos, el discutir también la carátula, nosotros la pusimos acá, la van a ver al final, los que han visto el libro también, en la presentación de la cátedra está, esa médica tan diversa, tan profunda y con tanta complejidad, bueno, el para qué, para desestructurar muchas veces las formas en que nosotros quizá trabajamos con los textos también, y bueno, ahí es un atrevimiento tal vez de nuestra parte, bueno, es un aporte, es una sugerencia, es un texto más, que obviamente repetimos, no es una Biblia, no es el texto, no es el texto único como en la época en que nos estudiábamos nosotros en la escuela, por lo menos yo, que tengo casi 50, aparecía, entonces, ¿para qué? Para cambiar muchas veces esas concepciones que tenemos y ahí quizás en forma un poco atrevida lo hicimos nosotros y cómo, armándolo de otra manera, como ya dijimos, vivenciándolo y no estructurándolo quizá de la manera tradicional en geografía física, geografía económica, geografía humana, entonces, comienzo con relieve, luego sigo con agua, después voy a clima, después voy población, no, 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 acá no, acá todo está interrelacionado, tenemos que manejar los principios rectores de la asignatura permanentemente y el texto, en la medida en que a uno le gusta leer y permite o concibe que el otro tiene que motivarse en la lectura, los va enganchando, nos pasó con comentarios sobre todo de compañeros de trabajo que habían llevado el libro, no sé, a las madres, hablamos de personas mayores, no hablamos de chicos, y bueno, y quedaban enganchados con la lectura, pero también nos pasó con algún colega que el hijo o la hija lo empezó a leer y se enganchaba con la lectura, entonces, también en cierta manera, eso es interesante, el que el alumno guste y disfrute el leer y lo que Gladys con la frase de Job que planteaba, entonces, bueno, en el alumno, ¿qué nos planteamos o qué queríamos nosotros para con el estudiante? En un formato diferente, ¿no? Ese libro que está planteado de otra manera, nosotros acá, si ustedes empiezan a mirar las imágenes, elegimos las imágenes, tienen una intencionalidad, cuando uno mira esta imagen que está ahora presente, es un libro, obviamente, son las páginas de ese libro, una imagen en primer plano, hay algo detrás, hay otra cosa del otro lado, y bueno, pero también esa ficha que invita y ese camino a ver otras cosas, y bueno, tal vez acá, Gladys, yo explico una o dos y vos explicas otras, el hecho de la virtualidad, nosotros con Gladys nos entendemos mirándonos, y ahora, a lo que no, en la presencialidad, nos miramos y nos entendemos, acá, capaz que nos cuesta un poquito más, pero bueno, lo que decíamos, incentivar el encuentro con el texto y la lectura, la lengua es un planificando a nivel de lo que es el comienzo de cursos, cómo los vamos a comenzar, de qué manera, estamos hablando hace tiempo, bueno, de que tenemos que encontrar el trabajo interdisciplinario, trabajar en equipo, fomentar, digo, el trabajo colaborativo, pero también, cómo encontrar una herramienta como la lengua y lo que es la escritura, el texto y la lectura, por bien, es atractivo, de qué forma lo presentamos, esos son interrogantes que nos surgían a nosotros y que a ustedes quizás también como colegas les está surgiendo. Y después, el otro es, bueno, fomentar la capacidad de análisis crítico y verlo de qué manera esa complejidad de situaciones que se dan en los territorios americanos, complejidad que ellos tenían que vivir a diario con las realidades tan contrastantes de una ciudad como Santiago de Chile o de Sao Paulo o lo que es la Ciudad de México o la pobreza en el Caribe o la pobreza mismo, que obviamente era el punto de inicio y el punto de regreso que al final el texto termina así para llegar a que tercer año se ingrese a trabajar en Uruguay. Bueno, y entonces de qué manera el alumno se pueda parar desde un lugar de análisis crítico. Ojo, obviamente que esto tiene que ver con cómo nosotros acompañamos en ese proceso y cómo nosotros habilitamos o generamos esas instancias para que realmente eso se dé. Porque si nos quedamos en la geografía vamos a leer desde la página 20 a la 40 o para la próxima no, acá no hay, acá el libro este no podemos hacer de la 40 a la... No, eso es geografía perdón la expresión siglo XVIII capaz que soy bruto lo que expreso pero bueno estamos convencidos con Gladys porque lo hemos discutido todos estos años intercambiados Sí, ¿no? Está genial nos vamos complementando la creatividad de los estudiantes obviamente que si estamos haciendo un viaje imaginario estamos acompañando a los personajes estamos viviendo con ellos bueno las aventuras pero también esos momentos ¿verdad? de compartir con otros de enfrentarse a lo desconocido cuántas cosas ¿no? podemos nosotros fomentar ser creativo hoy bueno hay que innovar en nuestras aulas hay que ser creativo bueno pero tenemos que habilitar a nuestros jóvenes su imaginación y su creatividad eso me parece que es algo sumamente importante que a lo largo de todo el libro se da ¿verdad? las situaciones como para que el docente pueda habilitar la imaginación de los jóvenes en la producción de la bitácora por ejemplo para nombrar algo concreto vivir junto a los personajes las situaciones planteadas para analizarlas en el aula bueno hoy Álvaro mencionó un montón de situaciones que estos jóvenes estudiantes van atravesando con sus profesores no sé encontrarse con un sismo o con una tormenta tropical y las reacciones ¿verdad? de los jóvenes que no conocían esos fenómenos pero poderlos compartir y conocer cómo lo vivencian las personas que viven en esos lugares ¿no? estar en contacto con gente migrante y establecer un diálogo con ellos y conocer esa situación o esa realidad que los obliga a moverse de sus territorios bueno cada uno de esos encuentros de esos diálogos de esas situaciones pueden ser la excusa perfecta para entrar en un tema para motivar o para arrancar una discusión un debate en el aula ¿no? eso también es algo para trabajar junto docentes y estudiantes y se trabajan valores eso es algo que nos parecía interesante también destacar porque allí en esas situaciones de encuentro por ejemplo se encuentran voy a nombrar un ejemplo al azar del libro en un desayuno con comidas típicas y no saben lo que son en Panamá tal o cual alimento pero una persona les explica y por qué eso se da allí y no en el país de ellos y ven personas vestidas de diferente manera o con expresiones culturales diferentes y bueno allí se entablan diálogos entre los jóvenes hay un diálogo que si bien es en un lenguaje muy coloquial siempre es de respeto de solidaridad de empatía de tolerancia ¿verdad? de comprensión hacia el diferente hacia aquella cultura que no conozco y aparecen allí expresiones y diálogos entre los chicos que también pueden ser la excusa perfecta para que el docente pueda trabajar valores en el aula a través de la lectura de alguna de las noticias que aparecen o de los diálogos que aparecen por eso creemos que hay un amplio espectro de cosas que se pueden trabajar o que pueden ser abordadas ¿verdad? desde el aula esto es lo que pretendemos en los estudiantes pero no lo podemos disociar del trabajo con el docente porque lo que pretendemos es ese acompañamiento ¿verdad? con el docente que aparece en la próxima diapositiva Ahora ya voy a eso si me permitís todo lo que decías solamente como acotación el valor esas Tatiana ese Juan Andrés Laura los nombres de esos estudiantes que cuando uno los creó los generó como personajes dentro del libro también de alguna manera estaba trayendo las experiencias de uno en el aula ¿no? entonces ¿cuántas veces nos vamos a encontrar con un estudiante que hace una consulta particular en el aula? y es quizá ese personaje de Tatiana que si uno sigue toda la historia y claro a los chiquirines quizás les dificulta un poco pero uno que es docente puede entender que hay internados personajes que repiten ciertos patrones y quizás son esos alumnos que en nuestra aula alguno es mucho más inquieto otro es mucho más reservado otro es mucho más digamos agudo en la observación entonces todo eso también lo planteamos en los estudiantes desde aquel que por ejemplo no sabe cómo manejarse con una herramienta digital y están en el equipo lo que decía Gladys trabajar la solidaridad y la empatía y el otro le permite o sea colabora en eso esas situaciones están planteadas en el libro y que creímos que bueno que por ahí también estamos aportando desde otro lugar y además de las situaciones que ellos tuvieran que vivenciar contextualizar y problematizar en todo momento entonces Gladys hablaba de lo importante que es el trabajo del docente y acá bueno elegimos una imagen obviamente es una imagen sacada de la web pero quizá el libro también plantea hacia el estudiante cuando uno mira estos chiquilines acá esa chica que está con la con la lupa que están observando que están en el terreno que están en el campo es llevar también la geografía al terreno al territorio al lugar y cada uno de ustedes va a poder desde su lugar desde donde trabajan geografía siempre yendo al principio de la multiescalaridad de trabajar una situación continental o a nivel regional o a nivel de otro país y traerla a la nación traerlo a lo nuestro y bueno y generar en los chiquilines en el museo que trabajamos estas instancias y quizá esta frase de Pérez educar para humanizar en el cual nos interesó fue me parece que o nos parece nos pareció con Gladys importante compartirla para por qué también si bien el libro repetimos no es para el docente pero el docente tiene que saber cómo trabajarlo cómo qué seleccionar qué jerarquizar y de qué manera orientar al estudiante dice acá Pérez el genuino docente no es aquel que sabe mucho sino aquel que es capaz de despertar la curiosidad de sus alumnos y provocan ellos el hambre de aprender de descubrir de crecer de vivir a plenitud vive con sus alumnos la aventura del aprendizaje cotidiano convierte su salón en un taller en un laboratorio en un lugar de búsqueda de encuentro y convivencia de construcción de nuevos conocimientos capaz como decía Gladys aspiramos a mucho pero eso es lo que creemos entonces en esa instancia de generar a partir de un texto para los alumnos de segundo año de esa América de nuestra América el poder descubrir el poder generar aventuras el poder convertir el salón en un lugar de debate de intercambio en un laboratorio de buscar nuevas herramientas nuevas estrategias para poder digamos ir trabajando con todos ellos y bueno capaz que somos un poco atrevidos son sugerencias son ideas se toman se dejan se descartan se cuestionan y acá lo que planteaba Gladys a ver Gladys si querés vos acá Sí bueno qué cosas creemos nosotros que puede aportar este texto ¿verdad? al docente como veníamos diciendo visualizar estrategias y recursos para poder abordar las temáticas a lo largo del libro aparecen entrevistas diálogos noticias frases incluso literarias que también pueden ser ¿verdad? trabajadas en el aula en relación a los temas de América y contribuir humildemente al menos al tratamiento de los temas con una mirada diferente como veníamos diciendo de esta geografía una geografía que asiste a un cambio epistemológico que necesita una renovación ¿verdad? también didáctica en el abordaje de esos contenidos a ser trabajados este libro es un ejemplo de cómo se podría trabajar geografía de una manera diferente simplemente pero sin apartarnos de la rigurosidad ¿verdad? de los temas a ser trabajados y allá aparece una frase de Zenobi que habla de la importancia justamente de la geografía y que es lo que debe aportar en la formación de los estudiantes dice la geografía debe aportar saberes útiles para la vida cotidiana para que se formen ciudadanos activos informados solidarios y críticos eso conlleva que deben saber sobre el lugar donde viven de la región y el mundo implica necesariamente un abordaje problematizador del mundo para la enseñanza de contenido geográfico acá hay palabras claves ¿verdad? aparece el tema abordaje problematizador lo que decía hoy Álvaro lo importante que es traer al aula esas situaciones o esos problemas que vamos recogiendo a lo largo del texto y poderlos debatir en clase dialogar con los estudiantes hacerlos pensar reflexionar sobre esa situación y obviamente que la geografía y eso es algo que todos creo que vamos a coincidir sin lugar a dudas lo que aporta en saberes para el desarrollo de la vida de un estudiante lo que aporta en la formación integral de un estudiante no solamente comprender el mundo en el que vive comprender la región comprender su territorio sino que la geografía pretende obviamente ir más allá el aporte ¿verdad? de una mirada solidaria de análisis de discusión pero todo también va de la mano de ese docente que sepa provocar en sus estudiantes esas situaciones para que se dé ese diálogo y esa construcción de saberes que logren dialogar ese saber científico y ese saber empírico que de la mano obviamente van a conformar el conocimiento geográfico Ladis en los aportes del chat porque acá claro al ser virtual yo leí a Luis Moreira que decían que habían trabajado con el texto que les había permitido generar otras cosas bueno que a través de lo que había compartido la NPG uno de ellos nos decía que lo habían utilizado y les había resultado interesante y movilizador y estaba María Eugenia Torres con la mano levantada no sé si querías aportar algo Eugenia porque yo vi la mano a María Eugenia la conozco fue compañera mía por eso la ubico pero no sé si Eugenia querías aportar algo ahora o esperamos después bueno capaz que después entonces en el chat estaba bueno vi la mano de Eugenia levantada y bueno Gladys planteaba eso ¿no? de esa manera de desestructurar quizás nuestras estructuras y cómo debemos adaptarnos a este mundo en el cual tenemos que abordar esta geografía y a su vez estamos formando ciudadanos y la geografía disculpa Álvaro estoy atentamente escuchándolo la mano no fue este disculpame pero realmente estoy muy atenta escuchándolo estoy conociendo una vez más otro lado de la geografía como se enseña brillante idea desde ahora lo felicito bueno muchas gracias gracias Eugenia vimos la mano a veces nos pasa que apretamos con esto la virtualidad ponemos un símbolo un ícono y tal dijimos Eugenia está con la mano levantada es como cuando estamos en el aula ¿no? acá somos 68 personas y hay que estar atento a todos y bueno levantaron la mano otros leyeron hay que seguir y como hay que seguir y no queremos tampoco aburrirlos elegimos acá bueno debemos reiterar que obviamente que este libro está aprobado por la inspección de secundaria a su vez la dirección de secundaria actualmente obviamente está todo publicado ellos los objetivos del programa de segundo van en consonancia con lo que planteaba Gladys anteriormente nosotros no nos apartamos de ello porque hoy estamos regidos obviamente por esto entonces ¿cómo elegimos tres objetivos de este programa en el cual de qué manera buscamos en el mundo que comprenda esos procesos de construcción del territorio americano que a su vez pueda entender las dinámicas y el análisis de las decisiones políticas porque en definitiva quizá nosotros estamos apostando y sin quizá apostamos a que o deberíamos apostar en ese segundo año a que esa geografía cuando se trabaja estamos trabajando geopolítica el mundo de hoy es un mundo de la geopolítica cuando uno atraviesa por ejemplo en el libro están en la selva amazónica y tienen que atravesar la selva amazónica e inician un viaje por el río ¿no? y se encuentran con un habitante del lugar como ese habitante nativo les plantea su realidad y el enfrentamiento con los intereses de las multinacionales lo mismo que pasa con el ejemplo de vaca muerta y el petróleo en la patagonia argentina elegimos en el libro situaciones de actualidad problemáticas de hoy y quizá no olvidemos el programa 2006 reformulación 2006 es un programa de hace 14 años 15 años entonces que tiene lineamientos generales que obviamente que la inspección nos permite nos da la libertad para trabajar temáticas hay temáticas eje pero bueno ¿cómo es posible trabajar quizá esa situación de vaca muerta en contraste con Venezuela y las situaciones geopolíticas que hay detrás de todo ello y el análisis de qué decisiones políticas afectan a los venezolanos a los argentinos pero también a nosotros porque estamos formando ciudadanos emplear a su vez diferentes modelos de análisis a los territorios concretos aplicando esos principios geográficos y con el uso de las diversas fuentes y de los medios de información y acá volvemos repito no es una biblia es un insumo más y bueno y el contrastar con otros materiales fundamental en nuestras aulas y capaz que ustedes dirán pero esto están siempre machacando sobre lo mismo sí porque de alguna manera si bien nosotros es un libro de texto para alumnos de secundaria también pensamos en el rol que nosotros tenemos detrás y que nosotros jugamos en este caso cuando trabajamos con los libros o con los libros de texto y bueno y valorar la diversidad sociocultural que tiene que ver también con el papel que juegan esos alumnos esos protagonistas en el libro la empatía la solidaridad bueno y la importancia de los desafíos a los cuales se enfrentan y acá está la frase que habíamos elegido que tú nombrabas Gladys Hoy de Peche de Fernando sí, sí, sí Fernando Peche como investigador y profesor de geografía ha escrito muchísimo sobre el tema y ha planteado en varias oportunidades en muchos documentos esa necesidad de una renovación ¿verdad? importante de la geografía la asignatura requiere como dice él una renovación epistemológica en su enseñanza pero eso lleva a su vez la necesidad ¿verdad? de también una renovación en la didáctica y en sus diferentes dimensiones en las teóricas en las nuevas formas de lecturas en nuevas formas de interpretar esa realidad cómo debemos incorporar técnicas acordes a los tiempos que corren no nos olvidemos obviamente que el mundo cambia vertiginosamente que quizás alguna de las cosas que estemos planteando acá en el libro ya hoy se haya dado un vuelco importante y como docentes de geografía tenemos que estar permanentemente actualizando esa información eso nos ha pasado siempre ¿verdad? a lo largo de todos estos años más allá de los objetivos generales que aparecen en el programa que creemos por lo menos con Álvaro que la línea del libro contempla todos esos objetivos esa es la idea no apartarnos de lo que está autorizado pero que hay una necesidad de una renovación importante de un cambio en la presentación de los contenidos en su abordaje en la técnica en los recursos eso es indiscutible aquí trajimos la frase bueno de Fernando que todo el mundo conoce pero si empezamos a leer bibliografía diversa de distintos autores vamos a encontrar que la postura indudablemente es la misma que la necesidad de un cambio es real y que tenemos que apostar desde la creatividad desde la innovación es un desafío para los docentes sin lugar a duda eso nos enfrenta como dice Moren a que trabajemos con implicación y con emoción creo que son dos cosas que intentan al menos estar presentes en el libro nos implicamos nosotros como autores viajamos junto al libro junto a esos personajes nos implicamos y nos emocionamos y quizás eso en parte pueda transmitirse a partir de la de la lectura de los tramos esa es la idea al menos ahí está y justamente una manera diferente de abordar los contenidos como dice Fernando vean esa imagen el contraste de la frase con esos instrumentos que permitían mirar la geografía de alguna manera no es nada casual lo que hicimos hay una intencionalidad de parte nuestra obviamente y como dice Gladys vamos a pasar a mirar quizás dos seleccionamos dos tramos que están libres para que ustedes los puedan ver en la página de la editorial aquel que no tenga el libro que nos puede descargar están en pdf nosotros no vamos a mostrarlo todo o vamos a ir viendo algunos aspectos para ver de qué manera quizás pudiéramos trabajarlo de cómo pudiéramos abordarlo alguna pequeña sugerencia que a nosotros se nos ocurrió entonces vamos a pasar acá yo voy a cerrar esta presentación y voy a poner la otra presentación así que si me esperan un poquito les parece voy a a la otra ahí la están viendo o no bien se ve perfecto sí sí perfecto bien entonces acá es un pdf hay un tema que es el tramo 2 como decía Gladys está armado por tramos el libro comienza en Montevideo trasladándose a través de buquebus como cualquier uruguayo que va a Buenos Aires que cruza el omnibus hasta Colonia y Colonia a Buenos Aires luego toda la Argentina hasta el sur sube por Chile cruza Bolivia Paraguay sí Bolivia Paraguay Brasil Venezuela Panamá todo el Caribe México Estados Unidos Canadá ese es el recorrido en diferentes tramos un libro colegas que tiene 250 páginas son demasiadas quizá la editorial como decía Gladys hoy nos dio total libertad piensen ustedes que un libro de geografía tradicionalmente un libro de texto tiene entre 180 190 páginas bueno acá nos fuimos a 250 digo y tuvimos total libertad para trabajar en todos los aspectos entonces quizá acá el inicio del capítulo siempre van a tener imágenes unas muy buenas imágenes seleccionadas por Willy Terzano o sea acá la editorial también pagó derechos de autor este no no escatimó ningún este digamos tema económico en buscar las imágenes que nosotros sugeríamos bueno ellos la buscaron hay algunas imágenes propias de Gladys también hay este trabajo de nuestro digamos de nuestras recorridas que juntos hicimos trabajando en el IFD con los estudiantes salidas de campo acá tanto en Uruguay como en el exterior y bueno tercer tramo de Brasil nos vamos rumbo a obviamente un tramo que había que hacerlo de forma aérea porque no había otra manera y en el cual los estudiantes se enfrentan a la dificultad de poder perder un vuelo de poder quedar varados en un aeropuerto que no es la realidad de todos los estudiantes lo sabemos que no es la realidad de todos los chiquilines por supuesto pero también está el ómnibus está el tren está el caminar la ciudad hay todas las realidades y bueno y comienza quizá el ingreso al Caribe aparecen entre los documentos acá le estamos mostrando rápidamente después le vamos a a decir cómo quizás se pudiera trabajar o nos pareciera a nosotros el tema de la multiculturalidad del Caribe hay muchos textos actuales hay un manejo de digamos de lo que es la imagen muy seleccionada y comienza obviamente acá el texto a partir de una mesa en la cual lo que hoy hablaba Gladys del tema de lo cultural a través de la gastronomía y bueno un diálogo que comienza cuando ellos tienen que llegar al Caribe y todo lo único que se conoce a hablar es del canal de Panamá y nada más que eso bueno y comienzan a través de la gastronomía a conocer otras realidades otras situaciones y que pensábamos nosotros cuántas veces en los liceos los colegas arman las las ferias digamos de gastronómicas de trabajando por este por países bueno esas son ideas que se trabajan bueno el hecho de trabajar la cartografía yo la voy pasando rápidamente acá nuevamente vuelve a aparecer la cuestión de la tectónica de placas que la vieron en Chile pero no implica que no se pueda trabajar acá por eso pueden entrar por cualquier lugar al texto ¿no? hay en algunos casos aclaraciones respecto a alguna terminología bueno nuevamente la selección de imágenes el rol de los estudiantes el uso de lo digital no sé Gladys si acá tú quieres decir algo para ir más o menos perfecto lo que vas diciendo Álvaro digo los jóvenes van dialogando van conociendo pero también hacen un uso muy interesante de lo que es la tecnología ¿no? aparecen reiteradas oportunidades el uso del celular el uso de la tablet los mapas digitales la cartografía tradicional también aparece aparecen gráficas obviamente preguntas que se van haciendo entre ellos vivencias como por ejemplo estar en una zona de huracanes bueno allí aparecen preguntas donde los jóvenes ven qué ocurre ¿no? con un huracán qué consecuencias tiene bueno se van generando diálogos entre los personajes y las personas ¿verdad? con las que se encuentran hay que ver que cada tramo como decía muy bien Álvaro es independiente en el sentido de que el docente puede y el chico empezar a leerlo digo entrar por un tramo seguir por otro porque lo permite el libro la forma en que está redactado ¿no? digo pueden seguir obviamente el viaje en forma lineal a lo largo de los cuatro tramos pero también si se quiere trabajar determinado aspecto determinadas lecturas o encarar determinadas problemáticas lo puede hacer desde cualquiera de los tramos y se abordan bueno acá hay por ejemplo la desigualdad la pobreza ¿verdad? que subsisten en la economía panabeña aparecen allí lecturas combinadas con imágenes que van acompañando y cartografía de distinta índole para que se pueda trabajar desde un mapa mudo en el cual el docente de pronto dice bueno pero este mapa mudo aquí en este libro ¿qué le puede aportar al estudiante? y bueno ahí se nos pueden ocurrir muchísimas cosas como no solamente pedir que lo completen sino que piensen en determinadas situaciones que se dan o elementos que necesita ese mapa para tener una correcta lectura digo cada una de las imágenes y de los diálogos habilitan a resolver determinadas situaciones que se puedan plantear y cada personaje como decía Álvaro está de una manera u otra representando a esos distintos estudiantes que tenemos en el aula el más curioso como decía él o el más preguntón obviamente o el que reflexiona o el que siempre está con la tecnología aportándole al grupo y creo que eso bueno es lo que va a ir enriqueciendo cada uno de los tramos y acá Álvaro pasa al segundo tramo que dejamos el territorio argentino Gladys y continuamos o sea acá seleccionamos dos tramos nada más simplemente como ejemplo para ver bueno que se podía entrar por cualquier lugar a trabajar el texto no necesariamente por lo tradicional como hablábamos hoy entonces en los diálogos que no solamente es que estén las viñetas de los estudiantes o la caricatura sino que el diálogo está en la escritura Juan y Andrés miran por las amplias ventanas del bus sacan fotografías del paisaje entonces la ruta sube y baja uno se va metiendo en el personaje y bueno van entablando esos diálogos y de alguna manera van conociendo el territorio y aparecen ahí bueno características de los ríos tanto de la zona patagónica los que van hacia la vertiente atlántica los que van hacia desde los Andes a la vertiente pacífica y bueno y ahí comienza la cordillera el encuentro bueno los Andes como protagonistas de nuestro continente la intervención que tienen los docentes acá Mabel es la docente que interviene y bueno y le hace preguntas le hace acotaciones y también para que la estudiante en este caso Tatiana bueno hace un comentario intencionalmente planteamos el error para que bueno para que también a partir de eso ellos empiecen a generar bueno respuestas y empiecen a buscar que busquen en los celulares bueno el uso de los diagramas de bloque el uso de digamos de lo que tiene que ver también con las frases que decía Gladys hoy acá tenemos una frase de un cineasta chileno bueno hay muchísima variedad de recursos de recursos didácticos la región de la Araucania todo el tema del conflicto mapuche que muchos profesores lo trabajan y situaciones bueno están los datos al año 19 el libro salió en el 20 bueno al 19 los últimos datos de quizás temas que nosotros a veces no los trabajamos los dejamos no estoy hablando del pueblo mapuche sino el tema de la forestación en Chile como una realidad chilena que afecta al pueblo mapuche pero también una realidad que nosotros vivimos hoy entonces cómo se puede hacer el paralelismo con la realidad que nosotros tenemos respecto al mundo forestal entonces ahí estamos trabajando la multiescalaridad yendo a la región y viniendo al país y siguen un montón de documentos más hay muchos documentos actualizados bueno como decíamos las imágenes y la intervención de los estudiantes en diferentes aspectos entonces esto más o menos es quizás digamos cómo están estructurados algunos de los capítulos nuevamente el tema de lo social lo económico o lo socioeconómico con esas realidades que tiene Santiago de Chile para algunos modelo para otros no tanto y acá la vivencia que hoy le decíamos del del sismo con una persona que los recibe y nuevamente tectónica y lo que tenemos es en definitiva que nosotros lo que quisimos en este en este libro ¿no? es quizá ir a esa América inmensa diversa y profunda vivenciándola que los alumnos se está viendo ahí no no se ve no es lo más lindo verme a mí pero entonces este quizá un poco ahora que los compañeros y colegas consulten pregunten aporten porque tampoco queremos sabemos que todos tienen sus tiempos y tienen otras actividades que algunos corían en el en el chat ahí bueno esa América inmensa diversa profunda costó mucho llegar a esta a esta etapa también hubo que llegar a acuerdos porque obviamente el uso del color el uso del diseño quizá se hubiese presentado otra manera etcétera pero creemos también así como Gladys decía hay una frase que nos gusta siempre iniciar con una frase pero también nos gusta cerrar con alguna frase porque la litera piensen ustedes que como profesores de geografía la geografía es una ciencia de síntesis es holística pero nos tenemos que valer de todo de la economía de la historia de la política de la arquitectura de la geología de todo de la literatura de la poesía y entonces como escribimos un libro creemos que escribir un libro significa vivir en él como dice Mircea Cartarescu un escritor rumano y bueno nosotros vivimos en el libro también o vivimos con el libro y nuestra vida también la dejamos ahí así que por acá es que la presentación powerpoint finalizaría no sé si ustedes participan Gladys si querés decir algo perdón simplemente agradecer a todos los que han estado compartiendo esta presentación con nosotros y expresar una vez más bueno lo gratificante que fue escribir esto pensarlo y plasmarlo en el papel muchas cosas quizás quedaron en el camino pero tratamos de plasmar en esas 250 páginas que agradecemos al editorial una vez más haber apostado a ello ver reflejado verdad esa ilusión que teníamos de hacer un aporte por pequeño que fuera verdad a la educación geográfica que tanto necesita un cambio una renovación como muchos ya lo han expresado y nosotros creemos y bueno esperamos que sea ese el aporte o pequeño aporte pero que lo puedan disfrutar tanto los estudiantes con su lectura como el docente orientando la misma así que muchas gracias no sé si alguien tiene algo para comentar para buenas tardes hola hola ¿me escucha? perfecto perfecto bueno primero que nada agradecer la oportunidad de estar compartiendo con ustedes soy uruguaya vivo en Brasil hago licenciatura de geografía a pesar de tener ya un un máster en las ciencias agrarias este hice cuestión de poder participar en este evento agradecerle a los autores a todo el equipo que me atendió muy bien para que pudiéramos estar aquí este quisiera tener el libro en manos para disfrutar un poco más y haber conocido para poder de repente dialogar un poco más pero lo que quiero decirles fundamentalmente felicitarlos por la propuesta es una propuesta bien innovadora sin duda en en la complejidad de que en la que viven los sistemas educacionales no solo en Uruguay en Brasil en Brasil también este que siempre estamos atrelados no sé si es en español estamos atrapados a metas a objetivos y siempre partimos de eso y me parece un desafío muy importante este justamente ayer en la disciplina de geografía cultural venimos trabajando el poder de la imagen inclusive vamos a trabajar el baño del papa en la geografía cultural a partir de esa perspectiva y me parece que en un sistema donde la imagen hoy en sistemas propuestos híbridos cibernéticos no sé cómo llamarlo me parece que la propuesta de ustedes trae algo innovador para quien está desacostumbrado a la lectura a la formación de su vida cotidiana que significa la geografía que es ser un geógrafo no apenas un profesor de geografía la geografía entendemos nosotros a partir de la formación que tengo es diría que es una de las ciencias más completas en este momento porque incorpora el tiempo y el espacio desde todas las perspectivas posibles la biología ¿no? entonces sí creo que es un gran avance me quedé con las ganas voy a ver si consigo el libro de llegarlo acá a Brasil estoy viviendo en Florianópolis estudio en la Universidad del Estado de Santa Catarina el campus es en Florianópolis y bueno agradecerles por la oportunidad seguiré algún contacto con la casa de Alicia que tuve que averiguar qué era porque recibí el mensaje en Instagram y me pareció y ahí fui atrás de todo eso y aquí estoy con ustedes compartiendo muchísimas gracias muchas gracias y es el poder de la tecnología ¿no? cómo nos une a pesar de la distancia compartiendo miradas sobre la geografía acá en Uruguay allá en Brasil eso es lo bueno que ha tenido la virtualidad por lo menos sacamos algo bueno de todo esto ¿no? es un placer que nos hayas acompañado y ojalá que sigas compartiendo todas las instancias de la casa de Alicia porque realmente las de geografía y de toda la variedad de disciplinas que se van presentando todas nos enriquecen como docentes así que muchas gracias por estar gracias por tus palabras muchas gracias a ustedes no sé si hay alguien más que quiera acotar algo agregar porque estamos leyendo los comentarios Gladys bueno sí, los veo los veo lo estás viendo y bueno son muy no salen y realmente lo hicimos para todos sinceramente lo hicimos con gusto nos gusta lo que hacemos nos gusta y bueno nos embarcamos en esto que no no somos escritores como decíamos hoy solamente profesores de geografía y que creemos en la geografía como una herramienta para poder no solamente entender el mundo sino para poder cambiar muchas cosas y bueno quizás ese posicionamiento en el cual nosotros estamos nos lleva convencernos aún más aunque podemos estar equivocados en otras tantas cosas y bueno ahí veo algunas comentarios vamos a hacer el viaje nos preguntan un viaje para primero no, no sabemos para tercero tampoco no si han pensado en concretar ese viaje no, el viaje lo hemos hecho viajes con formación docente con intercambios académicos a la Argentina al sur al norte a Chile al sur de Perú pero bueno ojalá pudiésemos ojalá pero bueno el COVID el COVID en el 20 no nos dejó pero este Gladys igual sigue conectada al IFD de Pando y sigue conectada a la NPG y sigue conectada a Cultura Científica o sea sigue produciendo Gladys a pesar de habernos jubilado que se me jubile estoy trabajando más que antes y otra Sandra Echeverría dice que interesante para trabajar hasta en bachillerato no sé si querías decir algo o solamente está silenciada Sandra sacale el mute yo ya yo ya había comentado antes porque yo soy profesora de Sociología entonces en realidad es como que suma suma todo entonces yo estaba viendo si bien es un nivel de ciclo básico yo lo estaba viendo y permite una mirada abarcativa pero desde Sociología y desde muchas otras asignaturas desde Historia desde Geografía desde todo lo veo porque es muy como integral y yo ya te había había publicado antes sí seguro esa esa capacidad de abarcativa de multidimensional y me interesa me interesa porque me abrió muchas ideas incluso es decir no es un libro que sea para presentar solo a segundo tercero lo podés presentar a un alumno de quinto de sexto por ejemplo también en agronomía en sexto en arquitectura es decir bachillerato completo desde ese libro se abren ideas porque se pueden trabajar las distintas formaciones de acuerdo a la asignatura me parece que está genial el libro y la verdad que me gustaría tenerlo en mis manos porque me abrió me abrió una vez un poco más me dejo pensando bueno esa es la gracia me encantó esa idea Sandra me haces recordar me recordás a profesores de didáctica que tuve en el IPA el hacernos pensar bueno esa creo que es la función de los docentes hacer pensar al estudiante es eso cuando piensa creo que vamos por un camino que para mí entender es el que hay que ir pero bueno es eso nos dejaron pensando bueno eso es lo importante eso es lo importante no sé si alguien más o bueno cerraríamos por acá cerraríamos por acá si no hay alguien a otra consulta bueno el chat es una maravilla el chat de su es un regalo maravilloso precioso que además como ustedes saben la generosidad de los compañeros habilitó la posibilidad de que la charla esté siendo grabada ¿verdad? por lo tanto como ustedes saben después las charlas se editan y se comparten en el canal de YouTube de la casa de Alicia pero además nosotros vamos a compartimos más allá de que ellos están siguiendo el chat compartimos después el chat y se los enviamos a los compañeros para que lo tengan porque obviamente esos intercambios son un pequeño tesoro del encuentro esa idea de hacer un lugar de encuentro aún desde la virtualidad y bueno todas esas palabras en definitiva no dejan de ser abrazos así que bueno de mi parte nada agradecerles a todos nuevamente por hacer posible esta instancia y bueno muy especialmente a Álvaro y a Gladys por compartir esto y bueno por haber generado lo que ya recibieron ¿no? el entusiasmo las ganas y contagiar la pasión que ustedes ponen en lo que hacen así que bueno que esta sea la primera instancia de muchas como siempre esperemos como no muchas gracias gracias por todo hasta fuera del país ¿no? no solo Álvaro hoy hablaba de todas partes del país y apareció la compañera desde Florianópolis así que bueno maravilloso maravilloso buenísimo bueno muchas gracias gracias a todos gracias hasta la próxima chao gracias